hola muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos a huerta márquez mi nombre es sergio márquez un placer hoy vamos a hablar de las tomateras porque le quitamos las chuponas o el suis como le llamamos nosotros era como de valenciana o como le llamáis en vuestro país o región porque le quitamos las chuponas a las tomateras voy a entrar de una manera más técnica que los otros vídeos que dicen que es para engordar sólo el tomate yo te voy a explicar unos cuantos consejos más y bien vamos a ver por qué le quitamos las chuponas a los tomates vamos a ello bien amigos aquí tenemos una planta de tomate pequeña y le vamos a quitar los ojos a las tomateras pequeñas porque a las tomateras pequeñas se le tienen que ir empezando a quitar los ojos después os enseñaré una grande os explicaré más consejitos vale bien las chuponas qué pasa con las chuponas reales si no le quitan las chuponas vale el crecimiento de la planta se hace como una forma de bola y le salen muchas ramas eso es malo para la planta no no es malo para la planta pero sí que es malo para el horticultor porque no va a cosechar tomates o los tomates que coseche serán tomates de muy poca calidad y calibre entonces lo que hacemos es quitarle las chuponas que son las chuponas bien vamos a explicarte por ejemplo aquí hay una chupona vale bien este es el tallo principal de la tomatera que empieza de abajo hasta aquí arriba en el tallo principal le salen unas hojas como estas estas son hojas vale le salen estas hojas y en medio de la rama principal vale en medio de la rama principal que se está de aquí y la hoja que se está de aquí vale le sale una chupona entonces le quitan la chupona y lo que estás haciéndole a la planta es una herida perfectamente pero esta herida de aquí vale esta herida de ahí vale esa herida se va a cicatrizar en dos o tres días pero si tienes manía le pones un poco de canela y cicatriza antes pero no pasa nada la canela yo la uso más que nada cuando hace mucho calor que hay más plagas entonces al quitarle la chupona las plagas van antes a la planta pero eso ya es decisión de cada uno bien eso es la chupona está aquí la hoja aquí la rama principal y le quitas la chupona bien le estás dando más energía y le estás diciendo la planta que crezca hacia arriba y que no crezca con tallos a los lados después subimos aquí vale y aquí lo mismo aquí hay una hoja ves esta hoja aquí el tallo principal que es este tallo principal y la chupona que es esta de aquí pues se la quitamos después más arriba y se la quitamos después aquí vemos también veis aquí hay otra vez aquí hay una chupona aquí hay una hoja y entre la hoja y el tallo principal le quitan la chupona después nos vamos más hacia arriba y aquí arriba es donde se equivoca la gente porque aquí es donde sale el tomate vale y aquí entre la rama y el tallo principal que es este de aquí donde sale el tomate sale a veces una chupona que en este caso no hay chupona pues esa chupona se quita y se deja esto que veis aquí que es donde van a salir las hojas vale para que polinizen para el tomate vale perfecto ahora nos vamos a ir a una grande te voy a explicar un poco más vamos a una planta al azar por ejemplo esta planta de aquí vale esta planta de aquí ya tiene alguna chupona que otra pero a esta planta sí que le hemos quitado las chuponas ahora lo vais a poder observar que le hemos quitado las chuponas vale vamos a quitar esta mala hierba aquí le hemos quitado las chuponas veis por aquí abajo aquí esto es como cicatriza la chupona y porque le quitamos también las chuponas aparte de para que el tomate sea gordo o sea bueno y la planta esté sana también porque le facilita cuando aquí sale la chupona vale a ver si lo podéis ver cuando aquí sale la chupona vale aquí tenemos los tomates y la chupona sale hacia arriba y lo que dificulta es que el tomate crezca mejor le está quitando energía y también vale lo que dificulta no lo que le facilita también es a las polinizadoras como la abeja trabajar van directamente no veis como puedes observar la flor la flor está pues en perfectas condiciones está la flor como puedes observar entonces no hay ninguna rama y las polinizadoras las polinizadoras van tranquilamente a la planta y así es como se debe de quedar la planta con el tallo principal arriba para el tallo principal desde abajo hacia arriba solamente con un tallo y todas las chuponas que veamos como está aquí que está al lado vale de las flores del tomate se la quitamos también lo que podemos hacer es nos vamos otra vez a la planta pequeñita es cuando le está agitando las chuponas aquí abajo del todo aquí abajo del todo hay unas hojas estas hojas de aquí ya no van a hacer ninguna a ver aquí aquí lo podéis ver las hojas de aquí abajo ya no le va a hacer ninguna función ya le hemos quitado ojos no le va a hacer ninguna función lo único que va a hacer es quitarle energía y hacer sombra a la planta vale eso no es malo pero le está quitando energía coges y le quitas las hojas de aquí también esto para qué es para darle más energía para que crezcan más para arriba de abajo arriba como está creciendo esta pequeñita y que los tomates sean más gordos más sanos las abejas tengan más facilidad de polinizar y todo correcto y nada amigos así se quitan las chuponas de las tomateras espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego veis tallo principal si aquí hay una chupona como aquí veis que aquí hay una chupona pues se quita aquí hay una chupona pues esto de aquí que es esto de aquí no veis entre rama que es esta de aquí la que estoy tocando y esta vez si podéis verlo esperar que arriba un poco mira aquí está la chupona esta rama veis aquí y el tallo principal coge y se quita la chupona perfecto aquí tenéis la rama principal aquí tenéis la rama principal rama principal hacia abajo y ya están saliendo sus tomatitos y nada amigos ahora sí hasta luego